Hemos dejado atrás la Navidad y como cada año en este mes de enero empiezan los remordimientos por todos esos días en los que nos hemos pasado, en los que nos hemos saltado la dieta y directamente hemos ingerido alimentos que ya sabíamos a priori que no nos iban a sentar bien y que iban a provocar pues esos temidos kilos de más que ahora tenemos que eliminar de nuestro cuerpo. Yo me he venido a ver a la doctora Beltrán, médico nutricionista aquí en Barcelona, ella es vieja amiga del programa, a ver, muchas gracias, nos encontramos, como decimos, muchas personas que en enero, sobre todo con vosotros, los médicos nutricionistas acuden a vuestra consulta pidiendo alguna solución para poder quitarse de encima esos kilos, sobre todo mucha gente que ha probado ya muchas dietas, que ya tiene muchos años en el cuerpo intentando probar algún tipo de dieta de alimento, la alcachofa, y ha llegado un momento en el que su cuerpo se ha estabilizado y le resulta más difícil quitarse esos kilos de más, como por ejemplo ahora en Navidades que nos hemos pasado. Vosotros estáis desarrollando aquí en Barcelona una técnica, un tratamiento, un tipo de conocimiento del cuerpo un poquito más profundo, ¿no? Podríamos decir. Sí, la verdad es que con el paso de los años y con el avance de la ciencia vamos teniendo más herramientas para poder ayudar a entender qué es lo que está pasando, más allá de lo que ya se sabe, que si comes más de lo que consumes realmente acumulas. Y además, como hemos comentado en otras ocasiones, a medida que vamos pasando años, el cuerpo quema un poquito menos y solo que comas lo mismo que has comido siempre, de entrada vas a ir acumulando. Entonces son esos 100 gramos de más que subes un mes, 100 gramos de más al mes, en un año es un kilo y pico, en 10 años son 10 kilos, y aquí tenemos todo el proceso que ya es bien conocido. Además, a medida que hacemos dietas, volvemos a bajar, volvemos a subir el efecto yo-yo, también hay mecanismos de adaptación. Entonces, para entender cómo además el metabolismo cambia y cómo las dietas que vamos sabiendo, cómo manejarlas un poco más, porque conocemos más la fisiología, realmente van saliendo técnicas de diagnóstico. Y quizá la más reciente de la que estamos aplicando, diríamos que casi al día a día, es detectar en el organismo niveles de tóxicos. ¿Por qué? Porque incluso ya la Organización Mundial de la Salud hace tiempo habla y comenta y publica ediciones sobre lo que llamamos disruptores endocrinos. Disruptores no es más que moléculas que las tenemos en el medio ambiente, en la polución o en los envases, que en pocas cantidades no pasa nada, pero cuando llevas kilos y kilos consumidos a lo largo de los años, te los has ingerido, los incorpora en el organismo como si fueran propios y hace lo que llamamos los disruptores, hace falsas hormonas, de manera que a la que estamos esperando con una dieta determinada, o con un tratamiento que nuestro cuerpo responda correctamente frente a un puré de verduras, por ejemplo, y no lo hace, cuando detectamos estos disruptores, estos tóxicos, nosotros podemos poner un tratamiento, diríamos que más personalizado, a veces incluso necesitamos algún suplemento para ayudar a liberar de estos tóxicos como puede ser el arsénico, como puede ser el cadmio, como puede ser el cromo, como puede ser el antimonio que sale, por ejemplo, de los plásticos. Entonces, a medida que hacemos unos test muy sencillos, a través de la palma de la mano, pues con un tipo de láser, no es un láser exactamente, pero sí que es una técnica muy sencilla, podemos detectar la cantidad de tóxicos que tenemos dentro de las células y que en algunos casos puede dificultar a que el organismo funcione correctamente. Es decir, para que nos entendamos en casa, hay ciertos alimentos que vienen envasados en plástico, en metal, yo por ejemplo tomo mucho atún en agua, en lata, eso viene en una lata, una lata que eso evidentemente desprende para que se conserve ese alimento, ¿verdad? Lleva como una capa protectora, que eso va desprendiendo pequeñas cantidades. Sí, correcto. Son partículas, a ver, a nivel industrial se podría decir que no desprende nada, pero tampoco es tan cierto, porque no dejan de ser productos que luego están almacenados y siempre hay micromoléculas, que prácticamente diríamos que a nivel de peso no podríamos detectar que te estás comiendo 100 gramos de tóxico, pero son tales micromoléculas que el organismo las va incorporando y en estos receptores de las células donde tiene que trabajar la insulina, la hormona de crecimiento, etc., como tiene este tapón puesto, no funciona bien. Entonces sí que realmente la industria, por más que cada vez se esmera más en ser, diríamos, más perfecto en protección al consumidor, la suma de productos a lo largo del tiempo genera esta toxicidad, que en una parte si queremos tener productos comprados en el supermercado a cualquier hora, diríamos, es casi un precio que hay que pagar, pero este precio en algunas ocasiones es demasiado alto y empieza a tener unos efectos sobre la salud. Claro, me haces pensar incluso en las señoras, por ejemplo, que siempre estamos bebiendo agua y vamos arriba y abajo por la calle con nuestra botella y llevamos años y años y años con esa botella de plástico que nos acompaña a todos lados, cuando sabemos que esos plásticos es verdad que no nos van a ser perjudicial para la salud, pero sí que van desprendiendo esas pequeñas partículas de plástico que nosotros ni detectamos en el sabor, ni lo podemos... No, pero ves la botella y ves que ya no está igual que cuando la compraste hace un mes, entonces se aconseja, por ejemplo, en el tema de los plásticos, no reutilizarlas o ahora han salido unas que sí que están patentadas, han hecho un producto, bueno, y además de cerca de aquí de Barcelona, en Vila de Can se lo han patentado y es fantástico, pero bueno, aun y así que sean productos que no diberen moléculas contaminantes, pues habría que intentar que el organismo reciba lo menos tóxico posible, lo más natural posible. Hacemos por ello también dietas, hablamos de proximidad, dietas ecológicas, o como mínimo de buena calidad. Me imagino que los especialistas os habéis puesto ya a trabajar en este tema porque de unos años por aquí os habéis dado cuenta que hay personas a las que no les funciona las dietas convencionales que hasta ahora estabais prescribiendo. Correcto, sí, sí, las dietas típicas que te hacías una verdura y una plancha, que digamos es una falsa buena dieta, porque buena dieta la puedes hacer con una buena paella también, cuidando las cantidades y con una buena ensalada y con unas buenas frutas y con un buen trozo de jamón, o sea que el concepto de dieta, yo a veces quitaría la palabra de dieta, pero sí que es cierto que antes íbamos a la verdura y algo a la plancha y alguien bajaba de peso y ahora cada vez menos, quizá porque están hartas de hacerla, pero también porque lo que comentábamos, el organismo funciona diferente. Con los años vamos cambiando y lo que nos servía hace 10 años atrás, ahora nuestro cuerpo ha cambiado, se ha acostumbrado quizá también a cierto tipo de alimento y ya no reacciona igual a lo que le estamos dando de comer. Exactamente, o sea, lo que hay que hacer también es innovar, modificar y cuanta más variedad de productos consumimos, el organismo también recibe diferentes moléculas, o sea, aunque las verduras sean las mismas y una ensalada, una lechuga, se parezca a una escarola, no es lo mismo, una manzana Fuji, una amarilla o una roja, no son la misma, son manzanas, yo ya como manzanas, pero no es lo mismo, entonces en la variedad está primero diversificar el nivel de tóxicos, que en la parte mala diríamos, pero también en la parte buena, cuanto más variamos tenemos un poquito de todo, así no hacemos excesos, no hay riesgo de carencias, porque el organismo si no se lo has dado por un lado se lo vas a dar al día siguiente por otro lado y entonces el organismo tiene más capacidad de regenerarse, de no habituarse y entonces construir y reconstruir nuestro organismo, que estamos en constante regeneración, pues de una forma más saludable. A mí me gustaría saber cómo podemos hacer esta prueba, es decir, yo tendría que venir con enseñar la palma de la mano y a partir de aquí, con una especie de láser, decías, podemos detectar qué nivel de toxicidad hay en mi cuerpo, que puede ser el responsable de que yo no pierda peso. Sería en parte responsable, lo único para hacer esta prueba lo que necesitamos saber es el grupo sanguíneo y evidentemente el peso y la talla que se tiene, porque lo del grupo sanguíneo es muy importante porque en función del que tienes, tus células de la sangre son de una forma o son de otra, por lo tanto hay unos ingredientes naturales tuyos que tienen más metales o menos de forma natural, entonces sabiendo el grupo sanguíneo y el peso y la talla, que esto lo hacemos aquí en consulta al momento, al momento tenemos el resultado. Y a partir de ahí se puede empezar a trabajar con un paciente de una manera mucho más precisa. Exactamente, además el resultado es inmediato, se hace la consulta mismo y sale por el ordenador informatizado con todas las explicaciones y entonces si nos salen una serie de tóxicos determinados, además de una dieta en concreto, podemos a veces dar un tipo de suplementos o un tipo de antioxidantes, algo ya más en concreto. Lo único que hay que tener en cuenta es que la detoxificación del cuerpo, limpiar el organismo, viviendo en una ciudad es prácticamente imposible dejarlo impecable, pero sí que las modificaciones son lentas porque primero no podemos hacer una detoxificación rápida porque nos intoxicaríamos, si empezamos a limpiar de golpe todos los tóxicos que hay intracelulares, nos intoxicaríamos, pasaría todo a la sangre, si tenemos mucho mercurio, por ejemplo, o mucho litio o poco litio. Si hacemos un desajuste del pseudoequilibrio que tiene la persona con sus tóxicos, también realmente podríamos generar una patología, que es lo que a veces la gente hace por su cuenta, me he tomado unos batidos detox, etcétera, indirectamente estamos haciendo que el hígado trabaje más deprisa o mejor de una forma o de otra, como movilices mucho de entrada los tóxicos, te vas a intoxicar y te vas a encontrar mal. Entonces es la típica historia, la típica frase que te comentan, es que he empezado a hacer dieta, me he tomado algo y me encuentro muy mal. Dejan la dieta porque hacer dieta les sienta mal. Entonces, cuando hacemos un planteamiento detoxificador para normalizar el peso y para que se encuentre mejor, hay que hacerlo muy poco a poco, de una forma lenta, a veces podemos tardar un año, a veces podemos tardar seis meses, pero nunca de forma inmediata. El que quiera detoxificarse de forma inmediata es imposible, está contraindicado y además es lo que nosotros desaconsejamos porque tiene más complicaciones, más efectos secundarios que beneficios. Todo esto que me estás comentando está muy bien para la dieta, pero también para la salud de la persona, es decir, para 50.000 enfermedades que pueden venir de ingerir sin nosotros saberlos ciertos productos o ciertos contaminantes que son malos para la salud. Mira, solo te diré que, por ejemplo, las personas que se quejan o se aquejan de la patología de las fatigas crónicas, las fibromialgias, todas estas patologías que vienen a la consulta porque la gente está mal, está cansada, la dieta no les funciona, no les ayuda, parte de esta fatiga es porque las células están, diríamos, como ahogadas, están tan ahogadas que ya la propia enfermedad, por la causa que sea, sus células no tienen capacidad de obtener el oxígeno de forma sana y de darle pilas. Entonces, en estos casos, además de la dieta o el tratamiento convencional que estén haciendo, al intentar poco a poco limpiarles los tejidos, conseguimos que como mínimo el cuerpo oxigena de una forma mejor y al oxigenar mejor, se recuperan más, es como si de repente duermes más y dices, ostras, que bien me encuentro. Bueno, pues si vamos limpiando las células, como tienen más capacidad de coger oxígeno, de dar energía de forma natural, la persona mejora dentro de las posibilidades de la situación que tenga. Pero también un cáncer, o también problemas intestinales o problemas neurológicos, cuando el terreno lo tenemos de mejor calidad y más limpio, es como en casa, si tienes la casa limpia, impecable, estás fantástico, vas bien, ostras, parece que respiras de otra manera, pues el cuerpo, las células, cuando mantiene su espacio intercelular, lo que rodea los núcleos, las membranas, si están limpitos, pues realmente el cuerpo es más agradecido y realmente funciona. Bueno, hemos aprendido bastantes cosas y sobre todo nos ha dado buenos consejos la doctora Beltrán sobre cómo afrontar a partir de ahora toda esa época de dieta, que de aquí al verano muchos van a decir que sí, que sí, que se lo van a tomar en serio. Yo creo que es bueno ese consejo de no hagamos la locura de intentar limpiar nuestro cuerpo de una manera rápida, hasta incluso sentirnos decaídos, mal, deprimidos, que esto puede venir en parte por ese cambio radical que le hemos hecho al cuerpo. Nos hemos pasado ahora en Navidad, pues vamos a empezar a hacer pequeños cambios poco a poco y sobre todo, doctora, teniendo muy en cuenta que esos alimentos que estamos empezando a ingerir nuevos en nuestra dieta que sean lo más sano posible. Evidentemente, cuántos menos tóxicos. Primero, aparte de los tóxicos, cuásticos, latas... Sí, pero incluso ya por el propio valor nutritivo del producto. Un tomate que no sabe a nada es casi como un envase de agua, porque lo que está crecido tan deprisa que tiene mucha agua, pero estás pagando el agua a precio de tomate, entonces tampoco tiene mucha gracia. Y además estás consumiendo algo que no es lo que necesitas. Entonces, si necesitamos garantizar una cantidad de vitaminas o de minerales, como el producto no tenga los tiempos de crecimiento y de maduración adecuados, el contenido en nutrientes tampoco es el adecuado, con lo que si tú piensas que ya me como dos frutas al día y tal, y resulta que no sabe a nada, en el fondo estás comiendo las frutas, pero no el aporte nutricional que necesitamos a partir de ellos. No hay la vitamina C adecuada, no tenemos el nivel de calcio adecuado, etc. Por lo tanto, en muchas ocasiones, aun creyendo que lo hacemos bien, estamos haciendo una dieta baja en nutrientes esenciales. Entonces, la persona está más fatigado. Todos vamos estresados y lo que es que voy estresado, estás fatigado. Pero sí, pero es que en muchas ocasiones no es por el ritmo de vida exclusivo, sino porque la gasolina que le metemos no es la adecuada, aun pensando que lo hacemos bien. Y en todo caso, lo que hay que revalorizar un poco es, o evaluar es si lo que comes es de calidad, si es la cantidad adecuada, si es lo adecuado para ese momento, porque no es lo mismo hacer una dieta en enero que hacer en agosto, o un día a día en según qué momentos. Entonces, hay que hacer una lectura global de la situación. Lo que comes es lo adecuado, la calidad es correcta, a la buena hora, descanso bien, he hecho la cena bien, o me he dado un atracón por la noche, entonces no duermo adecuadamente, pero no he comido y me he tomado tres cafés. O sea, la reestructuración, cuando nos viene una persona pidiendo ayuda, siempre es una visión global, hacemos una visión global de todo. Y a partir de aquí, a veces dicen, bueno, yo venía solo a hacer una dieta. No, hacer una dieta sí, la hará, pero si no cambiamos el contexto, no cambiamos algunas cosas, pues posiblemente los resultados no serán los adecuados. A veces no le decimos al paciente, o no les digo, que vamos a hacer un reajuste global, porque si no dice yo, aquí no he venido a que me toquen las teclas, pero indirectamente lo vamos haciendo para que la persona realmente consiga su objetivo, que es el estar mejor. Bueno, muy buenos consejos nos ha dado Mabel Beltrán, como decíamos, para enfrentarnos ya ahora con más conocimiento de causa a la hora de ir al supermercado, a la hora de empezar a preparar esa dieta que más o menos decimos todos que sí, sí, que sabemos cómo hacerla. Vamos a tener en cuenta todos estos pequeños detalles antes de ponernos a trabajar duro y sobre todo pensando en que quizá a lo mejor pasa un mes y no hemos conseguido el resultado que esperábamos. ¿Qué es lo que ha pasado? A pesar de empezar a hacer dieta, quizá a lo mejor estamos demasiado contaminados por dentro y no lo sabemos. Doctora, muchas gracias. A vosotros. A vosotros. A vosotros. Gracias.